¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A24 y te voy a enseñar a conectarle unos de estos unos audífonos de ninguna marca, en caso de que tú tengas unos audífonos de Samsung, unos audífonos de Sony originales, ojo, que sean originales, pues simplemente para poder instalarlos tienes que descargar la aplicación oficial no lo sé, Galaxy Buds Motorola Ear, creo que así se llaman y ya le pegué el micrófono pero en este caso te voy a enseñar a instalar o a conectar unos audífonos económicos Para poder hacer esto es muy sencillo simplemente vamos a la pantalla principal del teléfono y tú debes de conocer tus audífonos, en este caso yo tengo unos Jabra, de la marca Jabra valga la redundancia, pero en este caso tú debes de ver que tienen tus audífonos, hay audífonos que tienen un botoncito aquí, que tienen un botoncito aquí, que en cuanto los abres, en automático los audífonos prenden, de hecho los míos es de esta forma en cuanto yo los abro en automático prenden, hay otros que tienen un botoncito aquí, tienen un botoncito en esta parte, o incluso tienen un botoncito aquí, depende cada audífono es la forma en que vas a configurarlos, lo que yo te recomiendo es ponértelo en los oídos, ya sea que presiones un botón aquí, aquí, aquí o donde tenga el botón, lo presiones y cuando escuches que tu audífono dice power on pues significa que ya está prendido entonces yo no lo voy a hacer porque ya conozco mis audífonos, para poder prender los míos simplemente tengo que presionar los botones de aquí, voy a mantener presionado ambos botones y en automático me prenden los dos audífonos, de hecho no sé si alcanza a ver que están prendiendo los foquitos de prendido, de hecho no sé si alcanza a ver que prenden unos foquitos, no se ve muy bien pero prenden y apagan unos foquitos azul y rojo, entonces pues mis audífonos ya están prendidos, ahora que tengo que hacer, en mi teléfono tengo que irme a bluetooth, voy a bajar notificaciones de abajo hacia arriba, le doy en la opción de bluetooth y de hecho ya me aparecen, te recomiendo que tú lo hagas en un lugar donde hay pocos dispositivos o donde no hay ningún dispositivo, porque no siempre aparecen con el nombre original, si son audífonos genéricos puede que te aparezcan un nombre clave, un nombre como audífonos o no sé, i9, i14, TW, etcétera, etcétera, a lo mejor tus audífonos dicen Samsung, pero pues son genéricos, entonces no te van a conectar correctamente, pero bueno en este caso los míos ya me aparecieron porque pues lo bueno es que los míos si aparecen de esta forma, le doy en la opción de vincular y listo, me marca la batería, me marca todo, voy a sacar mis audífonos y para que veas que ya están conectados, los voy a acercar al micrófono, de hecho aquí tengo el micrófono, ahí está el micrófono y desde el teléfono voy a reproducir un vídeo, ahí está el micrófono y desde el teléfono voy a reproducir un vídeo de youtube, entonces voy a reproducir un vídeo de youtube, no importa el vídeo que sea, le subo todo el volumen y acerco los audífonos para que veas que ya funcionan, y listo, como te diste cuenta ya funcionan los audífonos, ya están conectados y ya podemos utilizarlos en cualquier momento, espero que te haya gustado este vídeo, si es así sabes que puedes indicarlo aquí abajo en los comentarios y nos vemos la próxima en soluciones android, adiós suscríbete